El Congolano Viveras 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 saludos a mí que saludos a los vecinos y esto no me povas en un paro y y la movado en la orienta parte de congolano por el Congolano en general, voy a viajar a mi país porque no es fácil porque no puedo ir más fáciles en el Kinshasa, en el Bacongo, en la orienta parte en el Sud-Orientivo, en el Norte y en el Cielo, voy a poner las palabras más en mi país sino que es el Cielo en el Oriente Pacto en el Oriente Pacto, voy a hablar más en el Sud-Orientivo y el Norte que es el Cielo en Norte todo el Norte. la oportunidad de reunir con la teoría. Por lo tanto, pueden ver en Facebook o en Google y encuentro con los informes. Entonces, no sé si conoces algunos esperantistas y aquí está el señor honorario Gracias por ver el video, que trabajó en el futuro. Y Joel es muy joel. Nos encontramos en el mundo de Tanzania, ¿no? Bueno. En la segunda parte, yo conozco el señor Jérémy Capuno, que se llama en Uvila. Mi nombre es el que se llama en Uvila, que se llama en la plena de la Ruzizi. Sí. También, sí. Hay algunos espirituales que se encuentran en la oriente parte del mundo. Y yo conozco. Si yo no conozco físico, también no voy a visitar Uvila Agaddon. De hecho, me debes ser sincero. Si no, no voy a visitar Uvila Agaddon. Uvila Agaddon. Uvila Agaddon. Estas 70 kilométres de Goma. Y la voyo estas veras. Tchimiga, que no puedes pasar aquí. Uvila Agaddon. Uvila Agaddon. Estas syllabos y los dos. Tienes que más les dos veras. Tienes que los jóvenes... Tienes que más las tres, las tres. Tienes que más les dos. Tienes que más nos visiten. Yoel Farris filmón y estas cantistas, 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 y me debemos presentar la filmón en Togolano y esperas que lleguemos a la conversación. ¿Puedo escuchar la palabra sobre el goma? Sí, porque el goma me dice. ¿Qué ocurre el goma? El goma que está en la curva de la traducción, yo he tenido un asociado, que es el nombre de esta solidaridad con el goma. Yo y el señor Alexi, los hermanos de la ciudad, yo he tenido un asociado. Yo he creado la asociación. Y, por lo tanto, yo he creado el goma y el goma. Y, por lo tanto, los hermanos y las familias. Por lo tanto, yo he creado el goma. Los hermanos y los hermanos, los hermanos y los hermanos. Y, por lo tanto, si nos hermanos, los hermanos y los hermanos Singing بال los estudiantes, más bien como Sergio Orsaki, Augustenta Corsua, Nixoneca Solene, y yo. Mis amigos son estudiantes y yo soy un advogado. Todos los estudiantes, los estudiantes, y algunos amigos en mi Facebook, ellos me han visto mi foto con mi recastro en mi Facebook. Me puedo decir que en el caso de Sobovo, la gente que nos obtiene también aprende esperanzas. Pero en estos seis meses, mi y Sobovovo, la práctica de la educación local, que es mi profesor, que es el nombre del Instituto Urtoboco. Y por eso, también me instrué esperanzas. En este curso, mi profesor, mi profesor, mi profesor, mi profesor, mi profesor. La leyenda consiste en el tercero de la leyenda. En el leyenda, mi construimos las chambres y bibliotecas. Como están en esta entrevista en la alcance de Amikino, el australiano. Como se conocen estosicheros de construcción. ¿Qué es la realidad de Sobovovovovov? Si no podemos hablar sobre lo construido de los habitantes de la biblioteca. Si establecemos un seminario en Sudokivu, cuando el señor Daniel dirá que el Caiconas Daniel dirá de modos invitados